Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, Real Mundo Escuadra, vamos a estar otra vez otro rato aquí entero, otras dos horitas con el Age of Empires 2 Definitive Edition con la campaña de los búrgaros. Esta misión es más fácil pero aún así es larga de narices, la que tenemos entre manos ahora tenemos que acabar con una base al sur y otra al este, la del sur está prácticamente conseguida, la del este está intacta, luego también hay algunos soldados desperdigados por el mapa pero yo creo que va a ser fácil, lo he pasado mucho peor. En lo que llevamos de campaña es que estos búrgaros son muy puñeteros porque vivían en un mundo y en una situación, en una situación geográfica muy puñetera con muchísimas culturas juntitas en muy poco sitio, los tártaros, los bizantinos, los cumanos. Es una situación muy complicada la de los Balcanes de la Edad Media, en toda la Edad Media ha estado, ha sido una zona muy disputada. ¿Por qué? Pues porque tenías la presión en los mongoles, cuidado, los mongoles también y los islámicos. Pues porque ha estado siempre Constantinopla. ¿Y qué es Constantinopla? Pues Bizancio. ¿Y dónde va la gente? ¿Dónde está la pasta? Y evidentemente al desierto mongole no va a ir nadie porque no hay pasta. Va a ir la gente donde hay riqueza, como en tiempos de Roma. Los inmigrantes, los inmigrantes islámicos no van a ir a mi ciudad, que no hay nada. Irán a las grandes capitales a conseguir trabajo, dinero, mujeres y de todo. Aquí siempre se mueve la gente donde está la pasta. Y de la misma manera en este juego la pasta está pues rodando Constantinopla. O sea, en el mismo Constantinopla y en el territorio que domina. Y a lo largo del tiempo, hasta que no pararon, o sea, los turcos, hasta que no pararon, no pararon hasta conseguir invadir todo el territorio de los bizantinos. No pararon en absoluto. 1.400, sí, no me acuerdo. 1.453. Caída de Constantinopla. Bueno, a mí, para los españoles es mucho más importante el descubrimiento de América. Sí, pero esto es otro hito, ¿eh? La caída de Constantinopla es otro hito importantísimo de la edad moderna. Pero bueno, no me enrollo más. Es que me estaban limpiando las gafas, ¿sabes? Es que no se ve nada. Tengo aquí un manchurrón que no sé de dónde viene. Lo acabo de detectar, entonces, claro, por eso no lo he limpiado antes. Y es que sin este manchurrón no puedo jugar bien. Porque tengo que ver bien las unidades, los edificios, los oyoyoyos, los lanceros, los caballos, los caballeros. Tengo que verlo todo perfectamente. Esto es un juego exigentísimo, como todos los que juego yo. Como el Dirt, Rally 2.0 también. Bien, evidentemente aquí no estamos para hacer tontunas. Estamos aquí para desafiarnos todo el santo día, desafiarnos a nosotros mismos y elevarnos por encima de esas dificultades y de esos obstáculos para hacer un espectáculo aquí morrocotudo. Bienvenidos al chat de mi canal. Ya estamos dispuestos. Quitamos la miniatura y lo tenemos. A ver si me escucho, ¿no? Vale. Pues aquí estamos. Estamos en la campaña de los búlgaros. He hecho otro escenario, que lo he titulado América, con mayas, con aztecas, con españoles, con portugueses. Es puñeterísimo. ¿Por qué? Me acaban de dar un repaso brutal. Es un mapa diminuto, pero la dificultad de la idea es extrema. Se te cuelan los campesinos por los resquicios. Es una verdadera locura. Y eso que estamos aliados con los portugueses, pero la ayuda que estoy recibiendo de los portugueses de momento es nula. Lo único que hacen es pedir madera, pedir madera, pedir madera, pedir madera. Y no ayudan una mierda. Tienen un montón de pólvora, unidades de pólvora, tienen de todo, pero no hacen nada. Pero bueno, eso lo vamos a abandonar. Estamos en otro rollo ya. Y menos mal, porque los he pasado canutas, ahora los de cámaras. Los he pasado canutas. Vamos a ver, aquí estamos. Esto es más fácil. Y bailo. Debe sobrevivir. Bueno, más fácil. No del todo. Vamos a ver si se puede ver el bien. Vale, perfecto. Ya estamos dentro. Maravilloso. Venga. Grupo 1, grupo 2 o de siempre. Grupo 3. ¿Hay grupo 3? Sí, los aldeanos. No tiene extra luchet todavía. ¿Cómo es posible? No lo puedo entender. Ay, que aquí no hay más que petarnos, es verdad. Qué asco. A ver, este tío. Este tío ha hecho una torre aquí. Este tío lo que tiene que hacer aquí es un mulete. Aquí. Quieto, parado. ¿Y esto es mío? Pues todo para mí. A la torre, a la torre, a la torre. Curad, curad, curad. A la torre, a la torre. Rápido. Sin prisa, pero sin pausa. Esto se está muy tocado ya. Perfecto. El hombre de armas viene. Este me hace aquí otro murete. Y aquí, mira, mira, aquí hay oro. Necesitaría más aldeanos, quizás. Para que vayan por aquí, por ejemplo. Aquí, mándamelos aquí. Y luego hablamos. Del gobierno. Oye, en los curillas. Podría pillar alguna. No tengo tecnología para convertir en edificios. ¿Esto puede cambiar? Sí. Va a cambiar. Vamos a gozarlo. ¿Dónde hay más torres? ¿Quién nos está disparando? Acaba con todas las casas, por favor. Bueno, los tártaros van a dejar de existir en muy breve espacio de tiempo, ¿vale? No sé. No sé quién nos está ahora disparando. Ah, vale. Ha quedado el castillo. Pobres hijos míos. Les espero. Aquí os espero. A ver, los pricas. Espera, espera, espera. Me gustaría poder llegar también a esta catapulta. Pero, a ver cómo vas a llegar. Tienes que cortar. Ponerte aquí un campamento. Maderero. Y a cortar. Porque, de otro modo, el taller de asedio... Yo no tengo taller de asedio, ¿verdad? No hemos hecho un taller de asedio, ¿no? No me lo puedo creer. Pues toda la gente que me vaya saliendo por aquí, a partir de ya... Me los manda aquí con taller... O sea, con un... Con un leñador. Vamos. Aquí. Estos dos borricos, que hagan lo que quieran, les va a dar igual. Que corten con mayor eficacia. Los hoyoyos, ¿qué pasa? ¿Para cuándo está la tecnología esta? ¿Que es paro y sale hoy? Ya está. Vale, pues mira. Todo aquí. Todo aquí. Todo aquí. Y todo aquí. A ver si... Espérate que no haya otra torre por aquí, puñetera. Ah, vale. Este es un... Soy guerrillero. Lo había confundido. Mini, mini. Mini, mini. ¿Dónde está este? Ya ha terminado. Pues que vaya aquí. Mini, mini. Aquí. Recto. Vale. Ya está. Ya está la cosa a marchar. Esto ya está más que hecho. Mira, mira, mira. ¿Veis que bien? Que se reunifiquen aquí los mini-minises. Mini-minises aquí. Entonces están todos curados, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Quién está haciéndonos daño? Pupitar. Nadie. Ni te preocupes. Un aldeano que aquí tiene que pillar oro. Ogrines aquí. Y luego, este que me va moviéndose aquí. Espero que no le pille un oso o un algo. Un... Una bestia del campo. ¿Tiene que hacer aquí? Espera. Aquí. Ahí. Tiene que despejar ese territorio. Vale. Vamos a ir. Espérate. Que aquí hay más casas. Y aquí nos vamos reforzando, claro. Oro insuficiente. Eso ya lo vamos a ir viendo. Eso del oro lo vamos a ir viendo. Mmm... No hay mucha pasta. La verdad es que no. Ya sabes que no money, no cure. Vamos a quedarte caña. A ver, aquí hay gente de la estación de nada. Mira. Aquí tienes otro. Que se incorpore. Estos casetos infames. No os quiero ver ni pintura. Por cierto, Ibai lo debe sobrevivir. Lleva. Ibai lo debe sobrevivir. Si es esto el castillo de Devaya. Yo creo que va a ser que no. Esto rojo de quién es. Sí, sí, sí. Es así. Es aquí. Pues no tienes más que moverte hasta aquí. Esto es una cosa tontísima de fase. Vale, ya está. ¿Era solo eso? Espera, espera, espera. A ver. Pricasania, aquí. Vale. ¿Quién no hay madera? Eso te lo crees. Te lo crees ni tú. A ver. Aquí, ¿qué demonios pasa? Hay que llevar a Ibai lo. Ibai lo está ya aquí, en el castillo. Esto es una torre, no es el castillo. El castillo tiene que estar por aquí. Ah, vale. Todavía que está lejos. Esta gente hay que matarles. ¿Por qué? Son los de Iván a Ser. O sea que, ven, muévete, muévete. Muévete por aquí. Uy, qué perro. Hay mucha torreta, ¿eh? Agresividad total. Tiene mucho perro ahí. Escorpiones. No sé si... Hombre, a estos les estamos con un terreno de puta madre. Me hubiese gustado invadir esta zona. Los romanos y tal. Pero se conoce que no es necesario. Pues nada. Tira para atrás. Tira para atrás. Aquí hay gente que le está pasando mal. Y ha caído uno, ¿eh? No os mováis ni un pelo. Ya están saliendo aquí, gentuza. Paso por ellos. ¡Sustió, stió, 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 stió. Oye, oye, oye. ¡Muévete el culo! ¡Muévete el culo! ¡Pero y que hay nos... El escorpión sobre todo es lo que nos preocupa. A ver, ¿qué hay aquí? Acaba con esa puerta, hombre, por lo que más quieras Hostia, ahí hay curillas, hay curillas No money, no cure Yo estoy en money No sé si estoy capacitado yo para Voy a tirar marcha atrás No me fío el pelo, no me fío el pelo No me fío el pelo Retirada ordenada Hay que traer herramientas de serio Di que hay suerte de que estos tíos callan Los sacerdotes ya están en Pernambuco Di que hay suerte de que esta gente son cuatro pelados ¿Entiendes? Que no tienen ningún apoyo Con lo cual Pues nada, que se vayan avanzando poco a poco No te preocupes Van a ir cayendo Tráete más gente Los tíos aquí al lado, si es que eso Una ventaja Un ventajón Oro insuficiente Si es que ¿Por qué hay tanta piedra? Vale Los de la esquina superior izquierda Que están derecha mejor dicho ¿Qué están haciendo aquí? Están pasando, ¿no? Bien Vale, estamos a tope de en verde, ¿no? Pues nada, otra intentona Aunque por aquí me interesa un poquito más de refuerzo Voy a guardar Los jinetes que salgan de aquí Van a aparecer justo en el lado Este que no se hace que aquí con las tonterías Ahora, aquí La puerta la quiero fuera de Fuera de mapa La quiero fuera de mi vista Cuidado Curillas, curillas No, mierda Curas versus curas Hay que salir de ahí ¿Por qué? Pues está muy claro Porque están Tras las murallas Ahora no Ahora puedo con ellos Hijo de puta Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Yo paso Yo voy a por el cura Hijo de puta Me la ha liado, ¿eh? No te preocupes Ahora hacemos la contraoferta Calla, calla, calla Todos aquí Todos aquí Hay alguien que muere Hay alguien que muere Uno es que no está muriendo Hostia, hostia Me la ha matado No es lo que yo quería La puta Menos mal que tengo refuerzos Tira para atrás Tira para atrás con las curillas Dos money no cure Ahora me ha matado otro Hijo de puta Acabo de hacer estos Aquí hay otro Mini, mini Mini, mini, no Vale, ha muerto Una vez convertidos Nos matamos Vale Quietos aquí parados Mira, ha salido aquí un picasario nuevo Mira, estos son nuevos Pues aquí se quedan Y a curarlos ¿Quién está más jodido? Este Nos hacía muerte Es una lástima Es una lástima pero hemos tenido que reemplazar a algunos No pasa nada No hay que pasar de edad, ¿no? Aquí ya Sí Pues aquí estamos esperando 800 de oro Y 1000 Y 1000 de carne Señor Vamos a acabar con esta puerta ya de una puñetera vez A ver si se puede La residuidad máxima aquí Y que salimos aquí La torreta ni caso Los romanos ni caso ¿Cómo está esta muralla? Muy bien Somos 23 Empezamos con 20 Empezamos a ver con cuántos acabamos Hay que aguantar Espérate que hay dos tíos que no están haciendo nada ya Se les está acabando el oro Pues aquí hay más Coño, explotad mejor el oro Y la piedra también 23 unidades Maravilloso, increíble ¿Le podemos sacar a este borrico? Tengo demasiado cerca para atacar Podemos aquí reventar esto Gracias No vamos nada mal No vamos nada mal Aquí hemos abierto hueco Pues abreme otro Fenomenal Increíble Adiós a puerta Adiós con la puerta Se acabó Tira para atrás 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 Mira, mira lo que tienes aquí Vale Puedo traer aquí En el grupo 3 Esto es el grupo 4 Esto es el grupo 3 Que igual no me sirve de nada O igual sí Aquí se va a venir Esto no está pasando un poco mal Vale, ya estamos todos, ¿no? Ni en caso a esos Los romanos que son unos Tocopelotas Venga, aquí ahora solo es Ir a por la torre A toda velocidad A todo trapo Cuidado con el curilla Cuidado con el curilla Corre, 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 corre Algunos se van a ir a por la torre ya directamente Mierda Vale, ojonudo Cura fuera, unidad fuera Cuidado con ese Curación por aquí No money, no cure Pero tenemos money Y tenemos cure A ver Me falta nada Mil de carne A ver, ya está Ahora te falta oro Listo Nada, en nada En nada lo consigues No hay más refuerzos A ver A ver Te va llegando Ups, todavía está aquí Cuidado que este me lo está matando Tiene para atrás Tiene para atrás Ahí, Dios mío Que me llega la cura Me tiene que llegar la cura Hijos de puta No seáis cabrones Que me tiene que llegar la cura Petardones Vamos a pasar de era Porque ya hace falta Coñascos Coñascos Aquí hay otro muy perjudicado Joder, que pesados Por favor Adiós La torreta Ahí quiere ser el otro ridículo Nada, tía para atrás Coñascos Tía para atrás Tía para atrás Tía para atrás Quieres el más jodido Por aquí Pero este para que se va a otro lado Tranquilidad, eh Venga Esto es ni caso Si esa zona está protegidísima Es imposible que nos toquen la moral Esto está más que hecho Perfecto Tráeme el otro Tráeme el otro Tráeme el otro Me vendrá bien Bala roja Aquí todo bien Pues tía para adelante Espera, que uno Se me ha descalabalgado Conic Espérate un poquito Espérate Que ya Vamos a aprovechar Con otros tantos Por si acaso Por lo que pudiera pasar Cubrillas aquí A ver que tenéis aquí Perracos Perracos Hostia Hay cura Hay escorpión Hay caballería Bonita cascada Y esto todavía no han terminado de acabar con el campamento maderero Que risas Esto está muy jodido Está muy jodido Muy jodido Muy jodido Oh tía me la han matado Alconic me la han matado Esos no les van a quitar De ahí No les van a descalabar De ahí Ni de coña Ahí hay una torreta Y es solo una Pero estas dos Estos con estas son dos Y los tíos no les mueves de ahí Ni de coña Hacemos el ataque Hacemos el asalto Lo intentamos Vamos allá Tiene que ir a toda la velocidad Hacemos el asalto Mato trapo Antes vamos a guardar No quiero que luego me maten al héroe Que ya sabes que eso es visión Fail Aquí, aquí Rápido, rápido, rápido Pongo al curi ya No, curi ya no Curi ya no Me matan, me matan Ah, por el curi ya Scorpión Y de todo ¿Dónde están los que? Me quedan dos curillas Otra puta Marqueliada Me queda otro Espérate que queda otro por ahí Zurraspos Pero tío, pero cuántos había aquí metidos Tiene que vivir aquí otro Señor Mini, mini Me lo matan, me lo matan Me lo matan Ay, mi curilla Mission fail Ostras Ahí va a irlo Y el otro Estos están encajonados Ahí está Hay que salir de aquí Sal de aquí pitando Ay, el curilla Ahí va a irlo Ahí va a irlo Ahí va a irlo Ahí va a irlo Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Y el de la moto Señor Señor Aquí No es mal que tenemos algún refuercito Ostras pedrín Parecía que habían pocos Ostras Que hijos de puta Catapulto Vamos hasta la torre si es necesario ¿Quién está aquí perdiendo? ¿Quién está aquí perdiendo? Hay que me parto ¿Quién está aquí perdiendo el tiempo? Pricasanios aquí Aquí, Raduco Hostia, que son muchos, ¿no? Se aguantan un huevo A las murallas A las murallas A las murallas No, no, no Está más claro que el agua Cómeme Cómeme Miembro de Lilo Uf, catapulto también Cuidado Que se los pire ¿Por qué esta gente no muere? Hostia Estos que están avanzando con la fina Adiós, catapulto Pero bueno Por lo menos ha servido para ralentizarles Hostia, es Pedrín Ostras, Pedrín, eh Ostras, que un nuevo contraataque tan serio Espera, espera Que aquí vienen más Tú pídate Que tú eres arquero Que te matan Que te matan Que te matan Condúceles a las murallas Que no tienen torres Muy bien Estupendo, maravilloso Pero esta gente Que Pollardo de elite, claro Si es que ahora todo se entiende Distraerles ahí un poco Cago en la leche No es que siempre Todo es sustentible De complicarse De manera brutal Cubrilla, por favor Importante A ver ¿Qué tienes aquí? Reclamación No es monje Tío puta Cubrilla No hace falta Cubrilla Se están matando Estos hijos de puta Que son Hostia puta Adiós, adiós Espérate que viene otro Es que no aguantan nada Estos están mejor ¿Esto se regenera o no? Un poquito a poco Bueno, 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 bueno Oye Reducó Ponte aquí unas No sé, una torre o algo Porque te va a hacer falta Aquí, 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 aquí Torre aquí No tienes piedra ahora Tú vente aquí Ya nos buscaremos alguna Ostras Pedrín, ostras Pedrín, ostras Pedrín, ostras Pedrín, que viene, que viene, que viene Una virgen, ¿eh? Una virgen, ¿eh? O no se ha puesto ¿Dónde están? Estos tíos se han tirado para atrás Los romanos, ¿qué? Los romanos, estos, los ricos Pena ninguna A ver Currillas Por aquí Algunos lanceros Joder Vaya movida Vaya movida Vaya movida Esto es fácil Lo sé que aquí me meto hasta la cocina Aquí nunca Nada es fácil A la vista está Currilla ¿Dónde está Currilla? ¿Os acordáis del Macario? Pues me lo ha matado Vamos, el Macario El de ahora El de ahora, vamos No sé cómo se llamaba el de ahora Me lo ha matado ¿Ese es lo que hubo no era importante para superar la misión? Pues adiós Esperamos que Una perraría Más muretas Más muretes no se puede hacer aquí, ¿no? Torre sí Torre sí Debes hacer más Debes hacer más Nunca se sabe lo que te pueden liar estos perros A ver, a ver a dónde vais ahora Aquí no se mueve No se mueve ni un pelo Mira, se queda aquí al lado de la entrada No se le mueve ni un pelo Aquí estos prácticamente Los voy a reparar Pero no me va a hacer ni falta A los del castillo Joder mía, me he acojonado Vale, estos ya están Para que arraparen aquí un poco ¿Currilla? ¿Dónde está la currilla? Que la he visto ya antes No me digas ¿Dónde está currilla? Cuidado Ese grupo 2 Finiete aquí Entonces los van a reventar Echando mixtos Hay que sacar Conics Y que sean de élite Voy a pillar aquí aldeanos Aquí, a la madera Y estos al oro Que queda ya muy poco Y aquí hay más Sí, pero Pues vamos a jugar con la Con las entradas y salidas De De la ciudad, ¿vale? A ver si cuela Y si A ver si después Convencer con el currilla Me extraña muchísimo Pero bueno Preparate para lo peor Saca más peña por aquí ¿Y estos? Ahí va la virgen Los romanos Han conseguido la manera Hostias Hay que poner murete aquí A aldeanos A aldeanos A aldeanos A aldeanos Cochinos marranos Dios Esto es una cagada Esto es una cagada Hay que ir Por ellos Hostia, que perrería Hostia, que perrería A ver, estos perretes Hostia, y este que está aquí Ah, vale, vale Que están aquí Este está solitario Desde el principio Vale Murete aquí No hay murete No pidera, no mío Dame un poco más No pidera, no mío Murete aquí Vamos a ver Mueren o no mueren Estos ya Por aquí A ver lo que hay Ostras, Pedrín Por ellos Por ellos Corre, corre, corre Corre, corre Esta misión Que parecía Que iba a terminar ya Pero ni mucho menos No te confíes nunca Mira más que has traído Muchos aldeanos Maravilloso Y una torreta Haría bien Harías bien En montarte Una torreta Vale Genial Joder Que es que la madera Siempre te falta Madre mía Más madera Es la guerra Iros hacia reparar esto Puñatos aquí Dos hijos de puta Madre mía Madre mía Bueno mira Es que no hay No hay pa nada Es que esto es prioritario Es prioritario Es prioritario señores La torreta tiene que estar aquí O nos derriban la muralla Es prioritario Prioridad máxima Vale Ahora sí Cubría A su rollo Esto es aquí Cuidado Es que nos derriban Estos hijos de puta Que vienen con saña Vienen con inquina Y esta también Esta ya que se me han escapado Pues venga Que reparen aquí Que esto está muy mal Que se ha flipado ahora Hijos de satán Nada puñatos Preparad ahí puñatos O si no haces nada Empezar luego aquí Cuando nos butobos Hacéis ahí una caseta Empezar aquí a matar Empezar aquí a matar A saco El cura El cura ¿Qué pasa? Vale Vale Estamos bien Estamos bien Parece haber mucha pasta No parece haber muchos recursos Vamos a caer Caer Caéis Como moscas Vale Yo sé Positivamente Que Ostras Espérate que aquí hay una torre Calla, calla, calla Que es que aquí hay una movida Es verdad Estos dejarlos Que no se van a mover todavía Estos dos Están muy bien aquí Vente para acá con estos Aquí este que hace No sé dónde ha salido este Pero bueno Aquí solo había uno Que yo sepa Me tengo ni puñete La idea Me bueno En fin Torre está tomando ¿Vale? No sé si me he estado Nos estamos atendiendo No nos estamos atendiendo Torre está tomando con culo Y no más Vale Esto está reparado Muy bien Maravilloso Increíble Vale Aquí hay otra casetilla Pero vamos a hacer algo Distinto Estos hijos de puta Pueden Puede que vengan todavía Por aquí Les vamos a cerrar A ver si no reaccionan Espérate a ver Podrían reaccionar Pero no tiene pinta Por ricos Calla, calla, calla Esto ya está Que ya ha caído Ya ha caído Currilla aquí A convertir Hola Adiós Esto es todo para mí Casetita Nos la cargamos Ah, la tarta La toma por culo Maravilloso Casetitas A volcar las casetitas El resto es mío Y guardamos A ver Espera un momento Ibailo Debe sobrevivir Ibailo Al castillo De Valla Como si fuese tan fácil Currilla aquí Vale Esas yurtas Hacen bonito Déjalas Espérate Aquí Para acá Tenéis que hacer una puerta Hijas mías Ya lo veréis luego Y no sé Yo qué sé Hay que hacer otra caseta Ay, que se ha quedado fuera Ay, que se ha quedado fuera Cuánto te apuestas A que has hecho esto De puta pena Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo La borraca Es atrevida Ahora ya Esto es otra Otra historia Esta es otra historia Esto aquí Vale Portón Enseguida En breve Vender Un montón de madera Comprar Piedra Piedra Oye Te puedes creer Que todavía El molinillo No tiene su invención Su inventito Te lo puedes creer Te puedes creer Que estos Tampoco Tienen la mejor Al piquero Hombre De verdad Que tíos Por dos duros Pricasanía Tu aquí Puerta Puerta aquí Que queremos entrar Digo yo Algún año Ay dios mío Borrica ¿Por dónde vas a ir? Bien La cosa Va Que se das pela Espera un momento Porque es que Tengo las piernas Totalmente Anquilosadas De tanto estar aquí En el Chief of Empires Voy a tirar las piernas A ver Así Esta misión Parecía fácil Ahora Esta parecía encarrilada Pero ni muchísimo menos Infiltrados romanos Esos Con estos perros ¿Por qué no me querés Otro Otro Currilla No money No cure Madera Madera Más madera Es la guerra Madera Madera Todo funciona Todo funciona A las mil maravillas Estos perros Van a morir Entre terribles sufrimientos Tenemos que montar aquí Un pedazo De ofensiva Trevebunda Esto está en llamas ya Ah es la yurta Lo que está en llamas Vale Vale Por si acaso Una torreta Nunca se sabe Lo que puede pasar aquí Señores Parece que se intensifica La ofensiva Les va a dar exactamente igual Bueno Entramos un poquito A ver Vamos con esa yurta Que está incendiada Ya Currillas Vale Tú te vas Por aquí Bueno aquí está Sobrepoblado A salir por aquí Que pasa Que pasa Que pasa A los romanos Ni puedo decir De las Aquí Aquí Cuidado No no La yurta Es hacer buen trabajo Ahí Tapando los huecos Vamos a por estos Sácamelos Currillas Que no se les ve Uno aquí Se les ve Con la puñeteras murallas Es igual Estás aquí Ay dios mío Que has hecho Borrico Aquí Vamos 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 ¿Cómo está el Ibai? Hilo Vete 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 Pero aquí Hay otro Tío Un desmontado De estos Que siempre Los pierdo De vista Un desmontado A curar Aquí No Todos Encanees Con las Cosas Que no Hay Que Coger Ni Que No Hay Que Tocar Aquí Todo mundo yo creo que ahora si que está toda la cosa que arde con lo que hay aquí y lo poco que queda ahí esto está hecho quiero entrar con todas las con las mejores condiciones ¿por donde vas? quieto, parado ¿donde vais? así 16 venga, espérate unos pocos más esto fíjate se han tocado 5.130 perdón, sí y el tope 5.280 maravilloso un Koenig más o 2 venga ponme a 20 por ejemplo oye, es que no se estáis pasando un poquito con la madera parece que hay una ofensión bastante seria a ver a ver hacerme caso borricos 21 venga, vámonos no venga y hay un cochinero a ver paso la burra vamos, vamos, vamos Esto esta hecho ya, esto esta hecho ya, por donde vais vos ricos míos, que no es por ahí, aquí hay que, hay que derrotar a estos. Ojo que no esta la cosa nada clara eh, a curar por ahí, a ver si vida máxima, si quieres dedicar algunos para esa torre, que hagan algo también, pues maravilloso, que se repartan. Va a costar, ostia, si este se pinta aquí. Hala. Uff, quince y bajando, esa puerta se nos esta bajando bastante. Que no mueran nuestros héroes eh. Doce y bajando. Currillas, por que me parece un currilla en cada grupo. Es que ahí ya no queda mucho grupo. Uff, a donde va este currilla. Vaya. Dios, 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 dios. Todo el mundo. Cambio. Cambio, 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 cambio. Vámonos, que la sen me lo matan. Pírate, 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 pírate. Me lo matan a la sen, ahí el currilla, ahí currilla, ahí currilla, corre, 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 corre. Calla, calla, calla. Déjate, déjate. Me lo han matado. Bueno, pues eso es lo único que había. Ahí queda otro. Sí queda otro. Mis cojones. Con el rabo entre las piernas. Me cago en la leche. Otra vez. Otra vez con el rabo entre las piernas. Cógeme un poquito gente contundente, por favor. Seguimos, seguimos con problemas de recursos. Déficit de recursos. Pricasania. Pricasania. Vamos a ver, tú qué haces aquí. Aquí había más oro. ¿Dónde estaba el oro? Pues aquí, de momento ahí. Señor. recárgate eso, de mi parte. Ya está. Ufff, cuáles torrecitas, eh. Madre mía, qué estomagante. Aquí hay una granja. ¿Qué estáis picando aquí? ¿Qué estáis picando aquí? lo estáis talando, lo estáis picando y lo estáis haciendo ahí cuánta piedra queda aquí es madera ostras que todavía queda torre del homenaje y todas estas mandangas tenemos pasta tenemos pastita que está haciendo este señor aquí perdiendo el tiempo que se vaya al otro lado los romanos, los romanos insistentes currilla, viene currilla pues a los de ese castillo es que es para darles un premio nobel nunca sabremos que habrá por aquí nunca sabremos que habrá por aquí bueno, sí, cuando se desvela el mapa currilla currillas currillas a curar que sea andalite me gustaría pero lo veo improbable en un espacio de tiempo cercano de momento así como lo que hay aquí pues eso nos tenemos que conformar si esto no va a la silla o sea, para que vámonos lo intentaremos de nuevo mil veces si hace falta 19 me parece alto insuficiente pero bueno tú verás si que está tocado ya si están tocaos están tocaos sí pero no hundidos espérate un poco aquí que es que no me cío un pelo ¿sabes? quieto parado aquí quieto parado aquí aquí oye vale, perfecto necesito más contundencia pues por ejemplo échale una unidad de conic elite y cago en la mar justo que acabo de vender toda la madera oye que borricos cago en la mar que mala suerte a ver no viene nadie más pues nada con esto no, ahora hay más vueltas aquí hay gente que está que ha gastado ya ese oro pues aquí con esto nos vamos y que no es suficiente pues lo intentaremos de nuevo a velocidad máxima te caes a ver esto es aquí ya ha pasado traigo noticias de Tarnovo ese perro de Iván hace muy yo como un cobarde después de escuchar como los romanos caen por dos penas ante nosotros saladiré a Tarnovo de inmediato reuniré a sus partidarios y se recuperaremos nacional misión cumplida a ver cómo estaba el mapa esa parte oriental me tiene un poco preocupado a ver, a ver, a ver lo que había aquí fíjate podrías haberte metido por aquí tranquilamente había, bueno, había dos torretas pero en primer lugar eso pero no tenías el castillo esta torreta es puyetera porque es inaccesible buf, aquí tenías otro castillo has hecho bien has hecho bien has hecho bien lo que has hecho perfecto porque esto era muy, muy, muy jodido por lo que veo vale siguiente misión Romana para traidores yo de una casa putas tío todos encontraron a un guerrero para defender y unir el reino un hombre descendiente de la tribu del legendario guerrero humano Coten eligieron a Jorge Tertel como zar y ahí bailo bueno que has conseguido aquí aumentar tus filas rápidamente ha querido un momento chungo hasta que has puesto las murallas y el castillo cuando ya los has parado definitivamente a los romanos han ido sacando oleadas pero ya no te podían afectar